La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En San Luis Río Colorado Una Cuarteta jugaba con mucha facilidad Desde que arranca la ganaba Al Futurity del 50 a la final le llegaba La Nini de los Últimos Días Dinamita de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dinamita de Ensenada y el Gancito Cuadra Pico La Prieta fácil les ganaba La Prieta linda es campeona Ya se los ha demostrado Ya se los ha demostrado El segundo lugar quedaba Las perdidas también cuentan Aquí somos curadores Y al ganador se respeta Ya se los ha demostrado Da' ahí les salieron los retos Quieren ganarle a la Prieta Prieta linda contra el socio Nuevamente han de enfrentarse Habían llegado muy juntos Y revancho hay que jugarse Las dos no ganan a la prieta Y eso hay que festejarse Descansando se encontraba Y tu reto no paraba Al catracito de tres R En tres veinticinco amarraban Y tu cuadra los novatos La prieta se presentaba Con amplia facilidad Les ganaba la carrera Cuando le quieran jugar Está bien puesta la yegua Vallito y Roja la montan El gusano la pasea Y en la cuadra los novatos El compa Toño los espera celebrate El gusano la surveillance El gusano la verdad Y el gusano la Renee No me illusion鼐 En la cabra la peninsula En la cabra la gene En la cabra la Тут